Bienvenidos a la fiebre amarilla, a tu canal de Rakers, en español, esto es la trampa, y te la contamos en este vídeo, dentro intro. ¿Cómo va esa temperatura? Infectados a esta fiebre amarilla que no tiene cura y tampoco, ojito, con las claves del partido. Entre Golden State Warriors y Los Ángeles Lakers. ¡La queremos! Bienvenidos a tu canal de Lakers en español, bienvenidos a tu canal de NBA en español, a la habla Adrián Rodríguez. En nada está aquí conmigo Pichurroas y hoy vamos a hablar de las claves, sobre todo defensivas también, pero también de físico, pero también de carry. Vamos a hablar de LeBron, vamos a hablar de ese duelo que estamos deseando que llegue mañana, del play-in de la NBA por la séptima plaza de la conferencia oeste, entre Los Ángeles Lakers, de LeBron James y Anthony Davis, y Golden State Warriors, de Stephen Curry y Draymond Green. Pero antes os tenemos que pedir que os suscribáis a la mayor comunidad de Los Ángeles Lakers en español del mundo. Es que nunca me cansaría de decirlo, la mayor comunidad de Lakers en español del mundo. Únete con nosotros ahí abajo en el botón suscribirse, así que te dejo dos segunditos para pinchar ahí, venga. Ya está, pues ya formas parte de esta maravillosa comunidad que es tan grande porque al final estamos en todos los lados, estamos en redes sociales, arroba la fiebre Lakers en Twitter, en Instagram, en Facebook, en Twitch, en todos los sitios. Tenéis todas las redes sociales, también las de Pichu y las mías, abajo en la descripción de este vídeo, así que no tenéis pérdida y tampoco tenéis excusa para no seguirnos. Una vez dicho todo esto, yo me voy muy rápido a Pichurroas porque Pichu nos trae una de las claves para ganar a Golden State Warriors. Señores, Los Ángeles Lakers ya están aquí con el play-in y delante de Stephen Curry y Golden State Warriors. Todos muy preocupados, la comunidad de la NBA diciéndonos, cuidado, que os podéis llevar un golpe realmente importante. ¿Cómo viene Stephen Curry? ¡Os va a reventar Stephen Curry! ¡Qué máquina de anotar es Stephen Curry! Pero se están olvidando, se están olvidando de las herramientas importantes de Los Ángeles Lakers. La gente se piensa que Los Ángeles Lakers solamente es LeBron James, solamente es Anthony Davis. No llegan al 100%, pero se olvidan de las herramientas, de las herramientas realmente importantes y defensivas que tenemos para frenar a ese señor. A Stephen Curry, ¿queréis saber dos? Os voy a dar dos nombres. Uno, Alex Caruso. Dos, Quentebius Cowell Pope, KCP. Cuidado, que el propio Frank Vogel, después del último partido, reconocía, señores, que son dos tipos que deberían de estar como mínimo en los pensamientos de esa gente que vota para decidir quiénes son los que pertenecen a los mejores equipos defensivos del año. Bueno, ¿sabes? Nosotros tenemos a Quentebius Cowell Pope y Alex Caruso. ¡Qué grandes defensores! Sí, a KCP. Merece la misma consideración que Alex hace por el equipo defensivo del año. Esos dos muchachos han sido estelares en el lado defensivo. Ambos nos ayudaron a ganar un campeonato el año pasado, pero han sido consistentes durante todo momento. Cuando miras al equipo que tiene el ranking defensivo número uno, los defensores del perímetro, como esos dos muchachos, son una gran razón para ello. Así que creo que ambos merecen consideración. Realmente no presto mucha atención a las métricas defensivas individuales, pero esos dos muchachos lo hacen todo. Son geniales con la contención. Pueden defender uno contra uno. Son geniales con desvíos y robos, compitiendo con grandes jugadores, negociando a través de pantallas y reconectando con su hombre el aspecto de persecución. Todas esas cosas no se miden realmente en números, pero todos los entrenadores, cualquiera que conozca el juego, puede ver que son grandes contribuyentes en el lado defensivo con lo que aportan encima de la misa. En ningún momento se menciona a Stephen Curry, pero en todos los momentos se mencionan los valores de Alex Caruso y los valores de Quentebius, que hago el pueblo. Dos grandes defensores perimetrales, absolutamente defensores perimetrales de locos, como dicen los jovencitos. Entre los que yo no me cuento, pero que evidentemente hay que sacar justamente ese concepto para darse cuenta que estos tipos, estos defensores perimetrales, repito, Alex Caruso y KCP, van a poner en muchos problemas a Stephen Curry. Por lo tanto, Curry, prepárate. No se ha quedado claro, ¿verdad? Pero es que la trampa va mucho más allá, porque el defensor primordial, el principal defensor y emparejamiento de Stephen Curry, no va a ser ni KCP ni Alex Caruso, ellos son la trampa precisamente, es que el primer defensor de Stephen Curry es Dennis Roder, un defensor que juega a toda pista, es un defensor que te defiende precisamente eso, desde fondo, desde fondo, toda la cancha, toda la pista, con esas piernitas, esas piernecitas tan fuertes que tiene el señor Dennis Roder y esa intensidad defensiva que muestra a todos los bases rivales. Le hemos visto ya, no es algo que no hayamos visto, lo hemos visto contra Kyrie Irving, pero también lo hemos visto contra el propio Stephen Curry. Es un jugador muy bueno a toda cancha, pero eso es, va a estar pendiente, pegado de Stephen Curry y ahí es donde vendrá la trampa seguramente a modo de doble marcaje, que vendrá KCP o vendrá incluso LeBron James o vendrá el propio Alex Caruso a hacer ese dos contra uno muy arriba, porque Curry te la puede meter desde el medio campo, muy arriba a Stephen Curry. A partir de ahí, el plan de los Lakers sería que Curry no anotara y que tuviera que distribuir y que anotara Wiggins o que anotara Jordan Poole, Raymond Green, que tenga que tirar Raymond Green de tres en vez de Stephen Curry, ¿verdad? Mucho mejor para los Ángeles Lakers. Van a intentar anularle de esa forma. Ahora bien, le voy a la doble pantalla, Pizzurruas, porque las claves de los Lakers no solo se centran en esta defensa a Stephen Curry, las dudas de los Lakers también y de todos los aficionados, de todos nosotros, también están punto número uno. El físico, el físico de los Ángeles Lakers, evidentemente el de LeBron James y el de Anthony Davis, está en duda, torceduras de tobillo, sustos por aquí, no llegan en la mejor forma física, ahí es donde reside también las dudas de los Ángeles Lakers, pero también tenemos que hablar, evidentemente, de otros puntos como él, oye, ¿quién va a parar a un Anthony Davis que esté on fire? Como estuvo el otro día cuando metió 42 puntos. Pues nadie en Golden State Warriors. Por lo tanto, muchas claves aquí que comentar, Pizzurru. Realmente tenemos que estar muy tranquilos. Nosotros sabemos qué equipo somos y probablemente también sabemos el equipo que podemos llegar a ser. Hay mucha gente alrededor de los Ángeles Lakers, justamente dentro de esa franquicia, que conoce perfectamente a estos jugadores, que los ha visto entrenar perfectamente, e incluso el propio Yalet Dudley, en rueda de prensa, decía, la gente nos tiene miedo porque ahora estamos en este momento, pero dentro de unos partidos no sabemos el nivel que puede llegar a tener los Ángeles Lakers. Sabemos que tenemos nivel de campeonato y sabemos que tenemos nivel para ganar el anillo. Claro, pero primero hay que pasar este partido. Ya veremos el nivel que tenemos en este partido. Pero si evolucionamos nuestro nivel, podemos llegar a ser todo un contendiente de la NBA. Y esto no lo decimos nosotros. Tampoco lo dice Yalet Dudley. Lo dicen incluso los apostadores. Estás viendo ahora mismo el pantallazo a cómo van justamente las cuotas de apuesta para ganar el campeonato. Primero Brooklyn Nets, pero segundo, señores, Los Ángeles Lakers o los apostadores de Las Vegas se han vuelto absolutamente locos o es que realmente estos Los Ángeles Lakers, si empezamos a trabajar, si empezamos a encontrarnos, si empezamos a evolucionar la química y sobre todo mejora al 100% de LeBron James y Anthony Davis, por supuesto, no es que ganemos este partido, es que vamos a estar en playoff y es que vamos a llegar muy lejos. Yo diría que incluso a las finales de la NBA. Por lo tanto, tranquilidad absoluta para todos y vamos a aprovecharnos de estas pequeñas trampas que ya podemos coger justamente Los Ángeles Lakers para derribar a Curry y para plantarnos donde nos merecemos, que son los playoff. Pichu, yo no sé si habéis oído hablar, seguro que sí, evidentemente los que conocéis el fútbol, los que seguís el fútbol del falso 9, ¿no? Messi ha sido falso 9 mucho tiempo. Aquí en la selección española también hemos jugado mucho tiempo con un falso 9. Los Lakers Pichu son un falso 7, son un falso séptimo clasificado porque es que todo el mundo sabe que el séptimo clasificado en esta temporada, en la conferencia oeste de la NBA, que son Los Ángeles Lakers, es un falso séptimo clasificado. Son los favoritos en la conferencia oeste del anillo si están en su 100% saludables y a eso es donde tenemos que intentar llegar. Ahora bien, otro punto que la gente duda y yo también y Pichu también y es normal. Esto no es una serie a 7 partidos, señores. Esto es un partido y chao. Un partido y te juegas las castañas contra San Antonio o contra Memphis si pierdes. Y si pierdes ese segundo partido, los Lakers podrían quedar eliminados de los playoff de la NBA, lo cual sería una auténtica barbaridad, una locura, un desastre absoluto en Los Ángeles Lakers. Ahora bien, claro, un partido pues puedes tener el mal día de Casey B, puedes tener el mal día de Anthony Davis, que LeBron no esté a tope todavía o puedes simplemente tener un mal día en el tío exterior y que pues ellos tengan un buen día, Stephen Curry esté con la varita mágica, Draymond Green esté bien y al final pues te ganen un partido porque es solo un partido. Ahí están las dudas y las claves de Los Ángeles Lakers. Evidentemente la trampa está por todos los sitios. La nuestra con Stephen Curry y con esos tres pedazos de perros de presa que le van a defender todo el rato y esos dobles marcajes. Pero también la trampa está en eso, precisamente en la trampa del play-in, en que es solo un partido y que hay que darlo absolutamente todo. No podemos entrar en la pista pues con las dudas, Pichurruas, porque además al ser séptimos clasificados, estos dos partidos, uno o dos partidos de play-in son de local, Pichu. Jugamos en el Staples, tenemos que ir absolutamente a darlo todo, el 100%. Decía Anthony Davis hace unos partidos, hemos perdido este partido, veníamos de perder un partido, señores, y justamente Davis decía, tenemos que jugar desquiciados, que se nos vaya la vida, porque los otros están jugando de esta manera. Gracias a esas palabras de Anthony Davis, los Lakers cambiaron el rumbo, cambiaron el rumbo, empezaron a ganar y los últimos partidos de Los Ángeles Lakers son todo victorias. Incluso hubo partidos realmente peligrosos. Alguna gente se quiere olvidar que ganamos a Phoenix Suns, que ganamos a Denver Nuggets y simplemente en el camino solamente hay una piedra. Aquella derrota, señores, evidentemente, contra Los Ángeles Clippers también, evidentemente, no teníamos a Dennis Herreder y tampoco teníamos a LeBron James y por lo tanto ya veremos cuando nos juntemos todos. Pero después de eso, señores, todo victorias. Después de eso, señores, Anthony Davis tenía razón. Había que jugar de manera desquiciante, señores. No jugamos la vida. Oye, por justamente esto es lo que tenemos que tener ahora todos en la cabeza. En este partido contra Golden State Warriors es la misma circunstancia. Se nos va la vida en este partido. Es como tenemos que salir. No podemos pensar, falta otro partido. Si ganamos el segundo partido nos metemos en playoff. De eso nada. Es a vida o muerte. Es un partido a vida o muerte. ¿Y por qué digo yo justamente esto? Lo estoy diciendo, señores, porque nos acordamos la burbuja. Primera eliminatoria contra Portland, tres Blazers. Primer partido, primera derrota. Después Lakers jugando de maravilla. Siguiente eliminatoria, Houston Rockets. La misma circunstancia. Igual. Perdemos el partido, el primero. Y pensábamos que estábamos fuera. Aquí no se puede. Claro, aquí no podemos entrar de esta manera. Hay que luchar. Se nos tiene que ir la vida. O como dice Anthony Davis, tenemos que jugar desquiciados como el otro adversario. Porque el otro adversario, Golden State Warriors, lo tiene muy claro. Curry lo tiene muy claro. Vienen en forma. Vienen pisando fuerte. O paramos a esos tipos o nos vamos a meter en un problema. En un buen lío. Repito, la circunstancia es esa. O sea, si Lakers pierde contra Warriors, está obligado a ganar el siguiente. O sea, si pierde los dos partidos seguidos, nos quedamos fuera de playoff. Es que es un sentimiento también de Anthony Davis de urgencia. Y no nos podemos relajar ni lo más mínimo es un sentimiento de urgencia. Tienes que ganar este partido para quedar séptimo. Y aún perdiendo tienes otra oportunidad para ganar y ser octavo. Porque si no lo haces y no nos ponemos las pilas en estos partidos, cuidado porque nos quedamos fuera de playoff. Por lo tanto, nosotros estamos confiados. Pichu y yo estamos confiados. Además, estamos confiados porque es que no queremos solo hacer un directo, señores. Es que el miércoles, o sea, mañana, tenéis directo en la fiebre. Recomienzan los directos en la fiebre y no queremos hacer solo dos partiditos. La verdad, queremos hacer más de 20, si pueden ser. Y ganando el anillo, también si puede ser como lo hicimos la temporada pasada. Así que, ojo, todo el mundo queda citado ya. Mañana, a las 4 de la mañana, antes vamos a estar. Pero a las 4 de la mañana comienza el partido entre Los Ángeles Lakers y Golden State Warriors. Horario español. Así que imaginaros cómo vamos a estar a esas horas de las tantas de la mañana. Pero nosotros lo hacemos todo por nuestros Ángeles Lakers, por LeBron y Anthony Davis. En un partido que va a tener todos los focos. Y aquí es donde ponemos el pistoletazo de salida a nuestros directos de partidos de los Lakers. Todos los partidos de Lakers, desde ahora hasta que se acabe, ya sea con anillo o no, los vamos a hacer aquí en la fiebre amarilla en directo con todos vosotros. Así que sois bienvenidos. Y dicho esto, nos vamos ya. Nos vamos ya directamente a esa sección que tanto nos gusta siempre. Honor a Kobe Bryant, como le gustaba en estos momentos. A Kobe, a la mamba negra. Nos vamos con esa sección siempre en tributo. A Kobe nos vamos con Mamba Out. Perpetaria, dame fuerzas, dame fuerzas, Gini Bass. Es así. Oye, Gini, estoy tan seguro de que vamos a ganar este primer partido del Play Gym que te voy a pedir fuerzas, pero te voy a pedir fuerzas para Stephen Curry. Curry, te queremos en la siguiente eliminatoria, ¿no? Te queremos en la siguiente eliminatoria, pero en el primer partido no. En el segundo, ¿eh? Vamos a ganar en el segundo. Vamos a hacer todos de Golden State Warriors en el segundo partido, pero en el primero, te vamos a dar, es que te vamos a dar, te estamos descubriendo hasta las cartas encima de la mesa. Venga, tenemos dos cartas que son trampa y la otra es para poker. Por lo tanto, dos trampas y poker. Cuidado, ¿eh? Cuidado que se viene el poker en la mano. Claro que sí. Lloramos juntos, nos rimos juntos, nos celebramos juntos y curaremos juntos. Oye, muchos besos, abrazos y saludos para todos los miembros del canal. Muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por estar con nosotros y muchas gracias a esa gente que dice, quiero ser miembro. ¿Cómo me hago miembro? Muy fácil, botón unirse. Está al lado de suscribirse y le pinchas al botón unirse sin miedo, no muerda. Hay gente que dice, muerde, no muerde, no muerde. Dale, dale. Le diste y ahí directamente a la pestaña comunidad tenéis un enlace y directamente al grupo de Telegram. Claro que sí. También muchos besos, abrazos y saludos para toda esa gente que nos dice, venga, saludos, saludos, saludos. Bueno, ayer había uno que me decía que nunca le saludo y, por lo tanto, saludísimos también para ti. Óscar Sánchez, enormes saludos para ti, por supuesto. Y ahora vamos con la retaila de todos los días, señores, por ejemplo. Fabri07, saludos. Jesús Papón Conde, André Gortega, Eduardo Saez, Alejandro Santamaría, Grande Alejandro, Esteban Bautista Vázquez, Jordi Bueno, Omar Ladroga Alcantara, Ramírez, Jaime López, Santiago Mejía, José Brihuega. Y hoy cerramos, señores, con Juan Burgos, Kubi Kruger y Andrés Almada. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Ya sabéis, ahí tenéis abajo Twitter, Instagram, arroba lafiebrelakers y nosotros vamos a descansar porque mañana empieza lo bueno, el playing de la NBA, Golden State Warriors, Los Ángeles Lakers, aquí en La Fiebre Amarilla. Nos vemos en el próximo. Hasta luego, infectados.